Así es Nelson, efectivamente en estos momentos yo me encuentro en el centro de educación básico José Castro López, exactamente en el barrio Medina, en donde observamos que ya todos los menores se encuentran listos porque ha iniciado los actos cívicos, ya todos los niños están formaditos para poder después de esto pasar a clases. Y yo les quiero preguntar antes de que comience la oración, ¿están listos para el inicio de clases? ¡Sí! Están listos para el inicio de clases, esta gran cantidad de menores, a este costado están todos los de las escuelas y podemos ver al otro costado se encuentran ya todos los que van para ciclo. En esta escuela, bueno este día a las 10.30 se va a concluir esta jornada porque hoy solamente como en otros centros educativos lo que se va a hacer es una inspección en las aulas, saber con qué docente le toca y pues ambientarse a este clima que ya inicia escolar. Con estas imágenes nosotros vamos a regresar con ustedes a los estudios permanentes aquí para poder brindar informes más adelante de manera completa. Vuelvan ustedes al estudio.